Mi nombre es Mariela García Vargas, soy profesora de la Universidad del Valle, vinculada al Instituto SINARA, que es el Instituto de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la misma universidad. Me ha parecido muy interesante esta convocatoria de Water Lab para este evento, dada la variedad de actores que han intervenido. Es especialmente significativo en este encuentro la participación de los sindicatos vinculados a las empresas públicas, la participación de los estudiantes y la participación de los académicos y de las comunidades. Me parece que justamente solo un frente muy amplio de todos estos actores involucrados en la gestión del agua es lo único que puede garantizar, hacer realidad la conservación del agua como elemento vital y una gestión en la cual se haga realidad la equidad. Nosotros desde la universidad venimos trabajando mucho en el desarrollo de opciones tecnológicas que sean fáciles de operar, pero sobre todo posibles de sostener por las comunidades rurales. y esto lleva a que no solamente se trabaje la tecnología por la tecnología, sino la tecnología como un medio para lograr unas mejores condiciones de vida. Y tiene como base este trabajo que nosotros realizamos, el diálogo de saberes y el empoderamiento comunitario. Yo creo que solamente las comunidades organizadas y realmente con un conocimiento profundo del sistema entendido como la cuenca y la preocupación por lo que yo le devuelvo a la cuenca, pues será la que permitirá tener unas mejores condiciones a futuro. A mí me gusta mucho cuando hablamos de utopía recordar una frase de Fernando Virri que una vez le preguntaron que para qué servía la utopía. Entonces Fernando dijo, el cineasta argentino, él dijo, mira, la utopía si yo camino dos pasos, ella se aleja dos. Y si yo camino tres, ella se me aleja cuatro. Pero la utopía sirve para eso, para caminar. Y entonces en este caminar que estamos haciendo realmente por la construcción de sociedades más equitativas y por una justicia socioambiental, creo que es definitivo el trabajo conjunto y el trabajo interdisciplinario, interinstitucional y en una fuerte realmente alianza con las comunidades. Creo que este tipo de, digamos, las amenazas que se ciernen sobre el recurso que viene mucho de un modelo extractivista que se ha generalizado en nuestra región encuentra en eventos como este una mirada optimista, pensaría yo, sobre que hay otra gente que está trabajando por otros propósitos y por unos propósitos de sociedades más justas y equitativas y que eso da razón para seguir en el trabajo continuo y cotidiano. Gracias.